David Rose, felicitaciones por su gran conferencia en Wobi. Gracias, feliz de estar aquí, sobre todo porque las personas están muy receptivas a la idea de utilizar la inteligencia artificial alrededor de la organización de los grandes datos que resulta del Internet de las Cosas. Cuéntenos sobre el impacto cambiante que el Internet de las Cosas está haciendo en nuestra forma de vivir y trabajar. Casi todas las grandes compañías que están haciendo productos tangibles están montando una versión interconectada del producto en el mundo virtual. Esto lo estamos viendo transversal a toda la industria, ropa, artículos deportivos, marcas como Adidas, balones de fútbol, instrumentos musicales, artículos para viajar. Podríamos decir que casi todas las compañías de productos físicos están poniendo en el mercado productos que utilizan sensores y tienen comunicación entre el objeto y la información en la nube. Usted se refiere a la magia de ponerle nuevas características a los productos, denos algunos datos de eso. Sí, todos tenemos las historias con las que crecimos en nuestra infancia, como relojes que nos volvieron invisibles o cornetas que al sonarlas alguien podría venir a socorrernos. Estos productos encantados que realmente aparecían mágicos en nuestras historias son una buena inspiración para lo que alguien que esté inmerso en el área tecnológica debe construir e inventar en el futuro. ¿Cuáles son las principales ideas de su conferencia? Una de las principales ideas es que si pensamos en el pasado, estos objetos van a estar conectados y cuáles van a ser los resultados de tener los datos que salen de estos objetos. Hoy he estado hablando particularmente que si tuviéramos cámaras conectadas mirando todo el tiempo, qué tecnología requeriríamos para poder organizar toda la información que esas cámaras nos están arrojando. Entonces, por ejemplo, yo tengo una cámara en mi correo y cada 30 segundos toma una imagen. ¿Quién va a analizar esas fotografías? Serían robots quienes estarán analizando esas fotos. Entonces, en el futuro debemos tener a alguien que preste el servicio de analizar esas imágenes que salen, por ejemplo, de las cámaras de seguridad, de monitoreos que hacen las empresas, que nos arrojen información como cada cuánto la persona está comiendo, cada cuándo está interactuando con personas versus tecnología. Y para realizar eso se requieren redes profundas de análisis y aprendizaje. Yo comencé una empresa llamada Dido, en la que estamos trabajando en investigar y construir este tipo de redes virtuales. ¿Cuál es el ejemplo más llamativo del uso de Internet en las cosas? De todas las categorías que me interesan, las que más me llaman la atención son las expresiones faciales. Tengo un estudiante que inventó un pincel que está conectado a una cámara y puede tocar, por ejemplo, su camiseta y toma el patrón, el patrón, así que hace que la pintura con el diseño de su camiseta. Son herramientas que nos permiten ser más expresivos artísticamente y así hay elementos para ser más expresivos con música, con el baile, en lo deportivo, esas son las categorías más llamativas. Usted como un emprendedor en serie de seis compañías, denos recomendaciones para los emprendedores que nos ven. Mi recomendación es que lo hagan. Estamos en un momento de muchas facilidades para iniciar con un producto o un servicio. Se puede cautivar un público objetivo por medio, por ejemplo, de estrategias de redes sociales. Entonces, que no esperen. Van a tener tantos aprendizajes que por ello les recomiendo que empiecen construyendo un equipo. Eso sí, no lo hagan solo. Ródense de personas que tengan conocimiento. Háganse a unos clientes y láncense. Denos algunas recomendaciones en innovación. En MIT tenemos excelentes alianzas entre las grandes compañías y estudiantes. Y pienso que los diálogos que pueden resultar entre esas grandes empresas y estudiantes llenos de pasión, energía y que quieren aprender hacia dónde tienen que enfocar sus emprendimientos, es un matrimonio perfecto. Finalmente, tengo un regalo para usted. Mi libro, Historias de Negocios Altamente Inspiradoras. ¿Qué piensa de este tipo de libros? ¡Oh, increíble! Piense, pienso que esto es lo que necesitamos todos para aprender de otros y avanzar. Mi hija sabe más español que yo, así que le pediré a ella que lo lea y me lo vaya traduciendo. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por el regalo. Ok, gracias.